Estaba repasando un pedido, en el momento que oigo que se abre la puerta, pues claro, deja el pedido y cuando ya me miro a ver, claro, ya es que son tan rápidos que enseguida están aquí y enseguida están aquí. Se llama Marian y es una de las últimas farmacéuticas atracadas mientras trabajaba. Ya él venía apuntando con la pistola. Él venía con la pistola fuera. Sí, sí, sí. Cuando llega aquí, ¿qué pasa? Pues nada, enseguida me apunta y me pide el dinero. El dinero, el dinero, claro, ya se veía porque la caja esta la tenemos un poco estropeada y está así abierta. Pues enseguida ya nada, uno ya se dedicó con una bolsa que trae a recogerlo todo muy rápido, el otro me cañona ahí y claro, rápidamente me dice, aquí no hay billetes, no hay billetes. ¿Dónde está el billete? Ellos están mirando y enseguida se fueron allí. Estuvo casi tres minutos con el cañón del arma a centímetros de su cuerpo. Me tenía como a medio metro la pistola de... ¿Qué piensa uno en ese momento? Piensa que se acabe, que no te da tiempo a pensar nada. Piensa que se acabe estar en una nube, no sabe, es como que no reacciona. Y es que mientras trabajan en primera línea los farmacéuticos saben que son también objetivo prioritario de los delincuentes, que ya están asumiendo un riesgo viniendo aquí a trabajar con la actual situación que tenemos con el coronavirus y que encima le pase algo así. Sí, muy preocupado, muy preocupado. Intentamos suavizar el tema, pero en un suelo la parece que está bastante bordo. Sobre las ocho y seis o así más o menos de la tarde justo estaban como terminando los aplausos. La farmacia de Maite sufrió un atraco casi idéntico cuando los aplausos todavía se escuchaban en las calles de San Chinarró. Nos llamaron a la puerta y como ahora todo el mundo viene bastante tapado, pues tampoco sabes muy bien diferenciar abrimos. Primero entró uno, bastante deprisa, y a continuación otro. El primero llevaba una pistola y entonces ya bueno, pues casi pocas palabras se necesitaron para saber lo que querían y se llevaron el dinero de las cajas, pero pedían más dinero. Entonces metieron a mi compañero dentro, les dimos más dinero que teníamos dentro en el cajón y también les parecían poco. Entonces pidieron que si teníamos una caja fuerte, que no tenemos. Y entonces, bueno, pues se llevaron una caja fuerte que teníamos con los estupes y le encerraron en el baño. ¿Cuánto se llevaron? Pues aproximadamente como unos 600 y pico euros, una cosa así. La policía ha detenido a tres personas relacionadas con estos y otros atracos. Ya han sido puestas a disposición judicial. El Banco de Alimentos se está quedando sin voluntarios, porque claro, la mayoría...